La noticia nos indica que va a haber un subsidio de 120 millones para emprendedores turísticos para esta próxima temporada que viene. ¿De qué manera sería todo esto? Bueno, Fede, un gusto saludarte. Bueno, en realidad se firmó un convenio muy importante el gobernador con el secretario general del CFI. Vamos a trabajar con crédito a tasa muy interesante, con plazos de gracia. Bueno, se están armando todos los lineamientos. La verdad que es muy interesante porque sirve para reactivar el turismo, para aquel que quiera hacer, por ejemplo, cabaña, para aquel que quiera comprar equipamiento. Y realmente se ha comprendido, por supuesto, que el turismo es generador de empleo, generador de divisas y que los emprendedores también están necesitando una ayuda, un apoyo del Estado. Y en este caso, bueno, van a estar estos créditos que, bueno, ya estuvieron otros años, vuelven a estar, bueno, para ayudar a todos los pequeños y medianos emprendedores turísticos. En este caso, con respecto a lo que es la pandemia y demás, lo que queda de la pandemia, ¿hay alguna modificación de la ley de turismo local? ¿Algún tipo de viso nuevo para el año que viene? Bueno, hemos estado trabajando muy fuerte en una nueva ley de turismo. En los próximos días se va a estar presentando en la legislatura. Es muy importante porque se ha trabajado con todo el sector. Hemos estado trabajando más de un año. También potenciado con el Acuerdo San Juan, donde han trabajado tanto el sector hotelero, gastronómico, las agencias de viaje, los prestadores de turismo, los colegios profesionales, las universidades, por supuesto, el ministerio y otros ministerios porque el turismo es transversal. Así que es un proyecto de ley que va a entrar a la Cámara muy transversal. Por supuesto, vamos a esperar también los aportes de los distintos diputados. Y, bueno, realmente tiene institutos nuevos muy interesantes, como es el informante de sitio, aquella persona que sin ser guía, pero, bueno, realmente a lo mejor sabe muchísimo de su lugar. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de Pedernal, Difunta Correa, Angualasto, que hemos hecho curso, puede transmitir al turismo todas sus vivencias como poblador local. También habla de municipios, recursos y zonas turísticas para hacer declaraciones. Se crea un fondo de apoyo al turismo. También, de alguna forma, se nombran todas las modalidades del turismo. El turismo aventura, que lo distinguimos del deporte aventura, la gastronomía local, el turismo astronómico. Bueno, sin duda, realmente es una ley que conta más de 111 artículos, muy interesante, y que vamos a trabajarla y, bueno, luego reglamentarla y creo que va a llegar para ordenar un poco el sector. Con respecto al previaje y a la visita de personas de todo el mundo acá a San Juan, ¿las empresas se están inscribiendo? ¿Cómo viene ese tema? ¿Han tomado conciencia y constancia de todo lo que es este futuro presente? La verdad que viene muy bien. Ayer justamente estuve hablando con varias agencias, están vendiendo. El año, para graficarlo, el previaje 1, hubo en todo el año 95 prestadores que se inscribieron. Ya en dos semanas hemos pasado más de 100 prestadores que se han inscripto. Se viene vendiendo San Juan, así que eso es muy bueno. Por supuesto, también está potenciado por la promoción que se está haciendo en la provincia, porque vienen eventos importantes. A partir de, bueno, desde este mes, de septiembre, hasta diciembre tenemos muy lindos eventos. Así que, bueno, esperamos que se siga potenciando. Es un aliciente tanto para el turista, porque con lo que compró en la primera prestación, le van a devolver el 50%, o sea que puede seguir haciendo turismo o gastándolo en gastronomía, en cultura, por ejemplo, ir al teatro, al cine, realmente se va a ahorrar mucha plata. Y bueno, también para los prestadores turísticos, porque es un circuito que se activa. Así que creo que es un programa muy virtuoso, que felicitamos a las autoridades nacionales y nosotros lo estamos trabajando muy bien.